De nuevo una noche más tenemos con nosotros a Luis Antonio Pedraza, lo vamos a nombrar el hombre del verano, pero es que se lo está ganando a pulso porque casi semana a semana nos van llegando noticias de la mano de Luis y además noticias muy buenas como por ejemplo la que le vamos a contar esta noche. Se ha alzado con el premio del concurso nacional de tamborileros que se celebra en Plasencia, en Cáceres, premio que además ha conseguido por segundo año consecutivo. Luis, muy buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, encantado. Ya me presenté este segundo año y la verdad es que no tuve demasiado tiempo para prepararlo en comparación con el año pasado que fue más pensado y más trabajado, pero bueno, la experiencia al final te ayuda mucho y sobre todo el poder saber elegir una serie de piezas que te ayudan luego después a poder ganar un premio nacional. La experiencia te ayuda también a templar los nervios porque claro, no es lo mismo ir a tocar una fiesta, por ejemplo, que está como todo el mundo disfrutando, que ir a un concurso nacional, nada menos con un jurado mirándote con él. Claro, los nervios siempre están. O sea, quiero decir, tú los puedes engañar, los puedes esconder, los puedes obviar, pero los nervios siempre están. Los nervios yo los traduzco en responsabilidad. La responsabilidad de tener un trabajo anterior, un trabajo previo, hecho, bien hecho, pero que luego no vale para nada porque nadie va a ir a tu casa a escucharte tocar. Tienes que demostrarlo en ese momento, en ese instante y ahí es donde no te pueden traicionar y debes tener la suficientemente templanza y ser suficientemente sosegado para poder hacer valer todo ese trabajo previo. ¿Cuánta gente, cuántos tamborileros concurrieron este año a este concurso nacional? 20, 20 tamborileros. Son tamborileros todos fundamentalmente con un instrumento de una determinada manera, de una determinada forma, que son lo que compartimos prácticamente desde la zona sur de León hasta prácticamente la parte sur de Cáceres, entonces son tamborileros de la Vía de la Plata. Compartimos un instrumento, toda esta zona, entonces llevan ya varios años haciendo este concurso y concurrimos con varias categorías. La primera categoría, que es la que afortunadamente ha resultado premiado, es la pieza obligada. Entonces tenemos una pieza obligada para todos los tamborileros de tal manera que es una manera de comparar y de establecer una referencia plana para todos. De esta manera, pues ya cada uno da su aire, su toque y su manera de interpretación. Y luego hay otra categoría, que es la categoría libre, que ya depende de la obra que tú quieras llevar. Luego otra categoría, que es la categoría de nuevas músicas y otra de composición propia. Y yo opté a la obligada, y solo puedes optar a dos, a la obligada y a la de composición propia. La obligada era Quita y Pon, ¿no? Que la vamos a escuchar ahora en cuanto terminemos de hablar de Quita y Pon. Paramos y escuchamos Quita y Pon. Quita y Pon era la canción que tenían que tocar todos los concursantes por igual. ¿Y en qué se diferenciaba Luis Antonio Pedraza tocando Quita y Pon para ganar? Bueno, yo además es una pieza que llevo trabajándola como desde que salieron las bases, que lo publicaron, lo hicieron público. Entonces había varias opciones para tomar. Había grabaciones de un tamborilero, además muy afamado allí, que falleció recientemente, hace un par de años, como máximo, que es Santiago Béjar. Y había otra grabación del gran musicólogo, etnomusicólogo, el gran músico Manuel García Matos, que él mismo no solo era un investigador, un recopilador, sino que además era un buen tamborilero. Para mí uno de los mejores tamborileros de allí de Extremadura, de los que se tenga constancia las grabaciones. Entonces tomé su grabación, la grabación original de él, que es cierto también que es muy lucida, es muy ornamentada. Y bueno, pues me vi en condiciones para poder reproducir lo más fiel posible, intentando mantener sobre todo la melodía, el ritmo y el tempo, el aire, que decimos en música tradicional. Y bueno, pues parece ser que lo conseguí. Y bueno, estoy muy orgulloso, la verdad. Vamos a ver y a escuchar a Luis Antonio Pedraza tocando ese quitaipón. Luis Antonio Pedraza Bueno, ¿qué les ha parecido? Yo creo que la verdad, incluso aquí en Los Tres Árboles sonaba estupendamente. No sé cuál era la dificultad más especial de esta pieza, Luis. Bueno, en Extremadura, en cuanto al tamboril, si os habéis fijado, se le da un uso muy importante al aro. El aro es un recurso que en Zamora también se usa, un poquito menos que en Extremadura. En Salamanca se pierde más, es meramente testimonial. Sin embargo, en Extremadura tiene una importancia muy relevante. Es relevante el uso del aro dentro del tamboril. Y fundamentalmente la complicación que tenía era que todos la íbamos a tocar. Entonces iba a ser la referencia. Tú tenías que intentar a la hora de interpretar, por supuesto, ser lo más fiel posible a esa grabación y además cuadrar muy bien los tiempos. Era la melodía, que no es una melodía excesivamente complicada, pero sí ornamentada. Como la tocaba García Matos, como te digo, y luego encajarla con esos golpes de aro que tienen su complicación. Si te das cuenta, se da mucho más en el aro que en el parche. Y esa es la característica común de la interpretación de la flota de tres agujeros y tamboril en Extremadura. Bueno, Luis, de todas formas, tenemos que decirlo, ahora ya podemos contar el secreto, ¿no? Una vez que ya has ganado el premio, llevaba tres secretos, ¿no? Que digamos son las tres partes de su instrumento. El tambor, un tambor súper antiguo. La porra, que es la porra de la suerte, que es con lo que se golpea el tambor. Y la flauta, que es la superflauta de Luis. Sí, eran tres elementos además que resumen también un poco mi vida, ¿no? Mi vida musical en cuanto a la flota y el tamboril. El tamboril, pues es de Sallago, que es además una comarca con la que yo tengo bastante sensibilidad. ¿Por qué? Porque se interpretaba fundamentalmente nuestro instrumento, la flota y el tamboril. Y los mejores instrumentistas, así, los más lucidos, pues eran de esa zona. Entonces, este año me la jugué, porque hay que decirlo así, con un tamboril con casi 70, 80 años, más o menos desde su manufacturación. Pues lo que hice con el tamboril fue intentar mantener como su estado original y a la vez, pues intentar esas impurezas, esos fallos que podía tener con el paso del tiempo, pues renovarlos mediante, pues, buenas personas que trabajan aquí, buenos artesanos, que me ayudaron a poder ponerlo al día, ¿no? Luego la porra, que además es una porra que el espino también viene de esa zona y está también elaborada en Fermoselle, que también, pues, he dado clase allí, también, pues, es una zona que le tengo también mucho cariño. Y luego la flauta, que es la flauta que use también con la suiza llaguesa, que la encargamos en Cataluña, siguiendo los patrones propios de aquí, de las de Sallago, pero, bueno, intentando que tuviera más afinación y más tesitura. Y, bueno, pues, realmente con estos tres elementos, pues, parece que me han dado suerte y seguiré con ellos, ¿no? Seguiré... Funcionó, va. Funcionó, funcionó. Incluso, aunque la gente allí te dijera, pero no tienes otro tambor. Claro, el año pasado, en el concurso, en el concurso también nacional, me presenté con otro tambor totalmente diferente, un tambor mucho más charro, con... hecho en haya, además, con mucha filigrana, con mucho trabajo y tal. Y, claro, pues, llamaba la atención por todo lo contrario, por lo lucido, por lo adornado, porque, además, tiene un buen sonido. Y este año, claro, fui a la otra, vamos, a la otra, al otro lado, ¿no? Que es un tamboril mucho más simple, hecho con material mucho más humilde, que al final está hecho con tino, ¿no? Con el tino del vino, del escabeche, en láminas, pegadas, que ahora podremos verlo. Y luego, con el sistema de tensado antiguo y con el material que, en ese momento, pues, el constructor del mismo, pues, tenía en sus manos, ¿no? Un tambor, vamos a decirlo así, de pobre, porque tú ibas de Sallago, con un tambor de Sallago, de Aliste, perdón, perdón, un tambor de Aliste, porque ibas de Alistano vestido, ¿no? Con el traje tradicional del stand, un tambor pobre, para representar todas estas piezas. Todos los valores. Sí, el año pasado fui vestido de Sallago, con ese tambor más charro, ¿no? Porque, además, estaba hecho en Salamanca. Y este año quise contrastar, y también era una manera también de dar a conocer un poquito nuestra indumentaria y nuestros instrumentos. Entonces, decidí cambiar de comarca, ir de Aliste, vestido de la zona de Aliste, y también, pues, cambiar el tamboril, que es un tamboril que es de Villa de Pera, como dije antes, de un tamborilero que murió, y lo heredó su sobrino. Entonces, bueno, pues, su sobrino, en un momento dado, se vio un poco desbordado, porque él tampoco tocaba ni demás, y decidió, pues, dármelo, y, bueno, pues, súper orgulloso de poder usarlo. Están buenas manos el tambor, ¿eh? Sí. Damos fe. Están buenas manos, lo único que no se le puede dar excesivo uso, hay que ser para momentos puntuales, porque, claro, el paso del tiempo ha hecho mella en él, y hay que cuidarlo. Bueno, también tocaba otra pieza, en el, como decía Luis, nos explicaba antes, en la modalidad de estilo libre, ¿no?, en el concurso nacional de tamborileros, una pieza que, además, ha compuesto el mismo, que se titula Arabesco, este ya me lía, ¿Arabesco? Arabesca para flot y tamboril. Eso. Pues, es una pieza que, en un momento, como el año pasó, gané una categoría, la de, gané la categoría de piezas de origen, ¿no?, del origen de los tamborileros. Este año quise cambiar, ir por otro lado, y componer, pues, una pequeña pieza, que combina varias, podríamos llamarla suite, pero tampoco para suplantar, está formada por varios movimientos, un movimiento mucho más de reflexión, en el que la flauta, pues, ornamento hacia arriba, utilizamos escalas menores, escalas armónicas, que le dan esa sonoridad, ese toque arabesco, un poco, ¿no?, entonces, luego quise integrar un charro de zamora con esas melodías, una jota, y una especie de ritmo, así como de entradilla, más o menos, que era el fin, dándole, como siempre, como esa línea de continuidad, esa escala armónica, ese toque menor, que le caracteriza, ¿no?, y le diferencia, a lo mejor, de otras piezas más de por aquí, y era la intención poder, no sé, hacer nuevas composiciones, que nunca están de más, siempre es bueno poder componer para estos instrumentos minoritarios, y la intención fue esa, ¿no?, pues vamos a escuchar esta arabesca y seguimos hablando con Luis. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo creo que ritmo, no sé si, musicalmente, como, no sé cómo se define esta arabesca, porque la verdad es que impone, ¿eh?, marca un ritmo ahí, como, venga, vamos a bailar. Sí, es dinámica, es una, es una pieza dinámica, podríamos decir, una pieza, pues con muchos, con varios cambios de ritmo, entonces, depende, dependiendo cada momento en el que la interpreto, pues, inspira, me inspira para mí, pues una determinada forma de, forma de entender y de, de hacer fluir los sonidos, ¿no? Entonces, como digo, la primera parte de la reflexión, luego viene un charro propio, una entradilla, un charro, y luego termina como terminaba los bailes, en esa suite, tanto de Sanabria, como de Aliste, como incluso en los tamborileros de Sallago, terminaban con una jota, que era lo suyo, ¿no? Terminó el baile así, y esa ha sido mi, mi concepción a la hora de, de crearla. Bueno, no sé si, ¿podías aspirar a ganar el título en las dos modalidades o solo te lo podían dar en una? Las bases solo, solo se puede ganar en una categoría, entonces, bueno, también hay que entender que participamos en muchos tamborileros, y también es una forma de, de que el premio también se mueva, de que haya difusión, de que, bueno, pues, sobre todo poner en valor en todas las latitudes donde se, donde se practica este instrumento, entonces, bueno, pues, en principio, pues, fue la obligada y como, y una de las, de las características de haber ganado esta pieza obligada es que el año que viene tengo que formar parte del jurado de, de, de los premios, ¿no? De los premios nacionales. Creo que eso lo hacen para que no vuelvas a competir y vuelvas a ganar. No, realmente tú cuando te, cuando concursas, cuando te presentas un concurso, estas características, tienes que aceptar las bases, y así tiene que ser. Y encantado de poder ver a todos mis compañeros y a todos los amigos que compartimos esta afición, pues, verlo sí en el escenario, porque yo estaré súper tranquilo, sin nervios y sin presión de tener que, de tener que pasar ese trago, que es bonito, que hay que disfrutarlo, pero también, como digo, que, pues, tienes responsabilidad y tienes que asumirla, como tal. ¿Qué supone para ti ganar este premio nacional dos veces, dos años consecutivos? Pues, mucho orgullo, ¿no? Al final, un reconocimiento a un trabajo que, que, que está, que está bien hecho y que, la verdad es que, en Zamora, el folclore, como, como sabéis, tiene muchísima importancia, hay muchísimas ramas, es un árbol, un tronco, que nace de la tradición de los pueblos y a través de varios organismos de Zamora, varios grupos, pues, se ha ido poco a poco ramificando, ramificando y nosotros, pues, en nuestro caso, los tamboreros, somos una rama más de todo este gran tejo, ¿no? Este tejo que comprende el folclore de Zamora y no solo es un premio individual, sino que yo, para mí, es un triunfo colectivo de un grupo de personas, de un grupo de tamborileros, que en su día, hace prácticamente cinco años, nos juntamos y decidimos, pues, formar, crear una asociación, la Asociación de Tamboreros Zamoranos, que, poquito a poco, pues, vamos ganando cada vez en, en miembros, en componentes y vamos también ampliando nuestro repertorio, nuestra zona de acción en cuanto a las actuaciones y, la verdad es que es un esfuerzo colectivo que, 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 que emana de Zamora y de, y de nuestro folclore, que sigue siendo muy rico y sigue estando de moda. Sobre todo eso, sigue estando de moda. Sí. Bueno, Luis, pues, enhorabuena de nuevo, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por acercarte de nuevo aquí a la Ocho Zamora, a Magazine Verano, a 8 Magazine Verano, para contarnos lo bien que te va. Gracias. Y nada, muchísimas gracias a todo el equipo de la Ocho por, por la sensibilidad que tenéis hacia este tipo de música, que nunca es poco, siempre creo que debemos defenderla a capa y espada y, sobre todo, eso, agradecerte la entrevista y a todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.